Ok, este es Bañalo, episodio 18. Hoy tengo esta pizza de Domino's que conseguí por solo 5 dólares. Es una mediana, es de pollo, salami y carne de Philly. Y aunque esté feliz por la oferta, me voy a quemar la boca ahorita. No estoy tan feliz, pero ya estoy acostumbrado. No, tengo las tripas y la lengua de hierro. Ok, ya no es tiempo de presumir. Ahora es tiempo de enseñarles cómo se baña la comida. Primero de abrir esta nueva botella de Yucateco. Y aquí les va. Y como ven, estoy usando toda la pizza como una alfombra. Para que todo el chile caiga abajo. Ya estoy aprendiendo. Y aquí va la primera mordida. Vámonos. Ok, está buena. Rica. Picante. Estoy desesperando. Creo que tengo un poco de sed. Un poquito de agua. Esas aguas no salzan. Ok, creo que ahí sí me pasé un poquito. Ok, no se olviden de ser más agradecidos. Ya sé que unas veces hay unos problemas que no podemos controlar. Pero siempre traten de buscar algo de ser agradecidos. Como poder despertar y vivir y respirar otro día. Es muy importante. No crean todo lo que vean en las redes. No todo es real. En la vida real es totalmente diferente que lo que ven en las redes. Hasta luego, amigo.